En la tele pasan cosas. Equivocaciones. ¿Qué serán equivocaciones? Nos vamos a la pausa. Espero pronunciarlo bien. La producción me sorprendió. El grupo se llama las que te chup. ¿Qué? Que te chup. Que te chup. Que te chup. Situaciones graciosas de la tele. Ale, con respecto a lo que pasó en desayuno, terrible. Era re miope. No veía el cartel. Estaba concentrada en cuál era el tema. Me lo habían escrito de distinta manera a la que yo estaba acostumbrada. Y cuando me mandé y lo quise hacer perfecto, me mandé las que te chup. Que te chup. Errores que ocurren en la tele. Paola Prenat. Excelente profesional. Gracias Paola. Muchas gracias.